Lamentablemente tenemos que contar dos casos en dos días en la provincia de Córdoba. Ya son 16 mujeres menos que están entre nosotras. La verdad que es terrible y nos llena de bronca, de muchísima bronca, pero lejos de quedarnos en nuestras casas, como lo demostramos en el Encuentro Nacional de Mujeres, un encuentro que ya se lleva adelante hace más de tres décadas. Fuimos 70.000 mujeres en un encuentro histórico que nos llegamos a la ciudad de Rosario para debatir, para reflexionar y para fortalecernos, porque nos damos cuenta que solas no vamos a salir de esto, que tenemos que organizarnos y que tenemos que volver a movilizarnos en las calles porque evidentemente nos sigue matando. Y eso es terrible, me parece que la violencia hacia las mujeres y el desprecio hacia la vida de las mujeres viene en escalada cada vez mayor y es un desprecio hacia la vida de las mujeres que empieza en el momento en que el Estado y el conjunto de las instituciones no nos da respuesta y no ponen en pie medidas mínimas para evitar las muertes. ¿Cuáles son las actividades que van a estar llevando a cabo? Bueno, mira, a nivel nacional se está convocando una marcha para el 19 de la semana que viene, un paro de mujeres. Nosotras también paramos porque vivas nos queremos para parar la violencia machista, la violencia hacia las mujeres. Invitamos a nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros padres, vecinos, a los amigos, a que se sumen, por más que la consigna esté llamada como paro de mujeres, es el conjunto de la sociedad toda la que tenemos que salir a las calles a manifestar nuestro repudio a esta escalada de violencia tan grande. Así que bueno, invitamos al conjunto de la sociedad a que se movilice este miércoles aquí en la ciudad a las 19 horas y bueno, también comentarte que el viernes 21 desde el colectivo Ni Una Menos Río Cuarto estaremos impulsando una radio abierta y una concentración en la plaza de tribunales con la consigna de Camila Ni Un Femicidio Más. Continuamos con la campaña de Camila Carletti porque queremos que se visualice el caso de Camila luego de los dichos terribles, misógenos del fiscal Guzmán a quien, dicho que también repudiamos desde el colectivo, consideramos que es una institución del Poder Judicial que legitima la violencia de género y queremos que se caratule el caso como femicidio porque eso sería reconocer que hay una violencia hacia las mujeres que es cotidiana. Bueno, a nivel nacional se está convocando a un paro de mujeres, un paro nacional de mujeres para el día 19, un paro que desde el PTS en el Frente de Izquierda y junto a las compañeras de Pan y Rosas no solo llamamos a movilizar, sino que exigimos a las centrales sindicales a nivel nacional que convoquen a un paro para que el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras podamos hacernos presentes en esta movilización para que podamos gritar ni una menos, vivas nos queremos, invitamos no solo a las mujeres sino también a nuestros compañeros, a nuestras parejas, a hermanos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a que sean parte de esta movilización. Más allá de que esté convocada con la consigna paro de mujeres, es el conjunto de la sociedad el que tiene que salir a las calles a reclamar al Estado medidas urgentes para ponerle fin a esta violencia machista y patriarcal que se lleva la vida de una de nosotras cada ya 26 horas.